Evangelio de Jesucristo Lucas capítulo 9 versos 51 al 56 Jesús reprende a Santiago y a Juan Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús sabía de subir al cielo Emprendió con valor su viaje a Jerusalén Envió por delante mensajeros que fueran a una aldea de Samaria para conseguir alojamiento Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto le dijeron Señor, ¿quieres que orderemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió y los reprendió Luego se fueron a otra aldea Los judíos y los samaritanos se despreciaban mutuamente Esta enemistad databa del siglo VIII a.C. y surgió cuando los asirios conquistaron a los judíos Los samaritanos reclamaban que mantenían el culto apropiado en su tierra Mientras que los otros judíos habían sido llevados al exilio El monte Yerisín era el centro de su vida religiosa Los judíos, por el otro lado, acusaban a los samaritanos de haber perdido su identidad religiosa Por los matrimonios con sus vecinos paganos El templo de Jerusalén era el centro de la vida religiosa de los judíos Dado que Samaria estaba entre Galilea y Judea Y esto agravaba la situación Para llegar a Jerusalén Los galileos tenían que ir a través de Samaria O tomar una ruta más larga Y difícil hacia el este del río Jordán La relación entre samaritanos y judíos Algunas veces estalló en violencia Jesús no mantuvo estos prejuicios Y envió mensajeros para preparar las cosas en una aldea samaritana Pero estos no lo recibieron por lo que Jacobo y Juan quisieron cobrar venganza De nada sirve la fe para satisfacer celos o deseos carnales La fe es para creer en Dios Para amar y respetar a nuestro prójimo Para ser mansos y humildes de corazón El que habla de venganza o de matar O hacer daño en el nombre de Dios Realmente no ha conocido a Dios Porque Dios es amor Jesús les responde tan fuerte a Jacobo y a Juan Porque los ha instruido a amar a sus enemigos Y a no juzgar a los otros Jesús les enseñó que el ser rechazados o burlados No nos da la autoridad de vengarnos Debemos recordar que el juicio le pertenece a Dios Amados hermanos El Señor nos ha instruido para amar a nuestros enemigos Y no juzgar a los demás Y que la misión de Jesús sea reflejada en nuestras vidas Y que recordemos lo que Dios nos dice en su palabra Todo el que se humille será exaltado Oremos conforme al Evangelio de hoy Padre Celestial Te damos gracias por esta palabra En ella y por ella nos bendices Nos edificas y nos llenas Ayúdanos a ser humildes en todo momento Que en nuestro corazón no estén a ser el mal Tu discípulos se llenaron de indignación Y actuaron de una manera que tú no deseabas Por eso lo reprendiste Quita de nosotros todo sentimiento contrario Todo pensamiento equivocado De venganza De hacer justicia por nuestra propia mano Que podamos Señor Abandonarnos en ti En ti que has dicho Mía es la venganza Que no paguemos mal por el mal que nos hacen Sino que estemos dispuestos a pagar siempre con bien Para que tú seas exaltado en medio de nuestra vida Por favor Señor Te pido que bendigas a todos mis hermanos Que reciben este mensaje en sus corazones Haz que tu bendición sea sobre sus vidas En el nombre del Padre Del Hijo Y por tu Espíritu Santo Amén